¿Qué necesita pasar para que limpiemos el río Santa Catarina? ¿Qué necesita pasar para que las autoridades a lo largo de todo el río decidan ponerle atención a lo que importa, que es la naturaleza? El río está contaminado desde hace años. Tenemos gente que vive en la margen y que además de toda la basura que acumulan, se ha ido utilizando como basurero en algunos tramos. Desde la Huasteca hasta Guadalupe, vemos claros signos de que falta limpieza. Se han tratado de hacer muchos esfuerzos ciudadanos que no han sido suficientes porque el río necesita mantenimiento permanente, nada más que eso no está integrado en ningún presupuesto. A propósito de que ya viene el 2025 y el gobierno del estado necesita presentar su presupuesto, pongamos esto como prioridad. La naturaleza nos requiere, pero además necesitamos poner atención sobre lo importante. Da muy mal aspecto el río Santa Catarina sucio. Viene el mundial, que tanto nos importa y qué pena con los paseantes que vean ese símbolo de nuestra ciudad lleno de basura y sucio. Vamos a poner a activar a nuestras autoridades, tanto a las municipales de Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, Guadalupe. Y vamos a poner a trabajar también al gobierno estatal, a coordinarlo, a invertirle y a sacar adelante también con la participación ciudadana algo tan sagrado y valioso para todos como es el río, que nos da una recarga de agua natural que es tan necesaria para la vida humana. Pero tú qué piensas, vamos a limpiar el río. Déjame aquí tus comentarios. Los leo.